repasamos la actualidad del torneo federal a por la décima fecha boca unidos con leonel cerezole desde los 12 minutos del segundo tiempo en cancha empató 3 a 3 como local ante central norte de salta uno de los equipos más populares de aquella provincia lo cierto es que gabriel morales marcó rápidamente para boca unidos cáceres amplió siempre la primera parte diego magno marcó los tres goles de el equipo visitante y luego llegó el empate de salón leonel cerezole como decíamos ingresó en la segunda mitad a la cancha casaca número 15 leonel cerezole el equipo correntino de esta manera sigue buscando la posibilidad de meterse en los que buscan la chance de pelear por el ascenso y el domingo enfrentará a san martín en formosa racing de córdoba pudo rescatar un empate en el miguel sancho sobre el final del encuentro fue uno a uno ante sarmiento de resistencia franco pérez a los 40 de la primera parte puso en ventaja a los chaqueños mateo suárez sobre el final salvo el invicto del equipo de bocio racing sigue siendo el líder de la zona norte y el equipo chaqueño será el próximo rival justamente de esportivo belgrano este próximo domingo desde las 15 30 horas esportivo que está entrenando por supuesto bajo las órdenes de la pepa armando y que lo hará el próximo día viernes y sábado para allá luego estar viajando justamente hacia la capital chaqueña la capital del chaco para enfrentar a quien fuera rival de racing de córdoba nos referimos a sarmiento de resistencia